América Latina consternada por el asesinato de Fernando Villa Vicencio, candidato presidencial del movimiento, construye un movimiento ultraderechista en Ecuador, un movimiento trompista. Y entonces esto ha generado pánico. Hay elecciones el día 20 de agosto en Ecuador, elecciones adelantadas, les voy a explicar todo después del contexto, para que ustedes tengan una idea completa y puedan opinar con autoridad de este tema. El presidente, el candidato Fernando Villa Vicencio es un candidato oficial del movimiento Construye y es un periodista que fue legislador, con un discurso muy radical, un discurso muy emocional, también muy populista. Y entonces él va a participar, estaba en quinto lugar en las encuestas, con un 13%, un 10%, no tenía posibilidades de nada, pero tenía uno de los discursos más agresivos contra el presidente Rafael Correa. Y ustedes saben que Rafael Correa está apoyando a la candidata Luisa González, a la abogada legisladora Luisa González, a través del proyecto Revolución Ciudadana. El presidente Correa tenía mayoría en el Congreso y esa mayoría presionó al presidente Guillermo Lazo y lo iban a someter a un juicio político. Y el presidente Guillermo Lazo, en mayo de este año, declaró lo que se conoce como muerte cruzada y destituyó el Congreso para que no lo juzgue políticamente y no lo destituyó. Al mismo tiempo destituyó, se eliminó su gobierno, adelantó las elecciones, la anunció en mayo que se van a celebrar. Ahora, en agosto, el presidente Lazo estaba programado, fue electo para dirigir el país hasta el 2025, pero como lo iban a acusar de corrupción, entonces él adelantó las elecciones para que no lo destituyan y no lo sometan. Y entonces, ¿qué hizo? Que para quitarse presión, él y su equipo, no participa ningún candidato de Guillermo Lazo en las elecciones. ¿Para qué? Para él quitarse presión de encima de él. Y él sabe que el correísmo, el equipo, el grupo de Rafael Correa, que lidera el Congreso, va a ganar las elecciones con Luisa González. Entonces, para evitar persecuciones y retaliaciones y toda la vaina, él no quiere ser obstáculo. Y no presentó candidatura a las elecciones, se dedicó a terminar su gobierno. Entonces, Luisa González, la candidata de Correa, está liderando todas las encuestas. Ahora, lo que no se sabe es si ya va a ganar en primera vuelta, pero porque el 50% de los ecuatorianos, el gobierno no está participando, Correa no está participando, los dos principales líderes, y hay un 50% de abstención. Si esa abstención se queda así, Luisa gana. Y si se divide en partes iguales para los candidatos, también gana en primera vuelta. Porque todos están empantanados en la segunda posición. Hay una atomización de las demás candidaturas. Juan Topic, Otto Sonnenholzner, fue vicepresidente. Bolívar Armijos, Xavier Javas, y todos los candidatos, Daniel Novoa, ninguno llega a un 20%. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a ver. Antes de nosotros preguntarnos, hacer la pregunta clave, el presidente no está participando. Y Rafael Correa está en el exterior, pero su partido va a ganar las elecciones. El principal enemigo de Fernando Villavicencio, políticamente hablando, es Rafael Correa. Ellos tenían una tiradera pública, tenían un debate, un enfrentamiento, insultándose todos los días. Porque Villavicencio era trumpista de derecha, radical, populista. Y ustedes saben que Correa es de la izquierda emocional, de la izquierda sin fundamentos, que le llaman comunismo. Qué sé yo. Aunque cuando Correa fue presidente, armonizó muy bien los intereses de la economía con el socialismo. Recuerden que Ecuador es un país dolarizado, desde hace muchísimo tiempo, que produce petróleo, que tiene muchísimos recursos, pero está entre Bolivia y Perú. Y Bolivia, Colombia y Perú, perdón, producen demasiada coca. Y los carteles de la droga mexicano se han metido en Ecuador y han utilizado Ecuador como plataforma. Hay por lo menos ocho, nueve grupos de carteles narcotraficantes, también el cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos, Aliafito, Los Lobos. Les lo voy a mencionar todito, que lo tengo en mi nota. Y luego, ¿qué ocurre con esto? Que el gobierno los declaró terroristas a los carteles de la droga y hay una guerra civil en Ecuador. Aunque esto es más cerca de las costas, a Villavicencio lo mataron en la capital, en Quito, donde no hay ese problema del narcotrafico. Y lo mataron, sicario colombiano. ¿A quién beneficia la muerte de Fernando Villavicencio? ¿A quién? Y esa es la respuesta que nosotros vamos a tratar de dar después que pongamos el tema en contexto, presentándole cuatro videos, tres videos, perdón, y un post que se ha calificado como una amenaza de Correa a Villavicencio, después de un insulto que le hiciera a Villavicencio y de una acusación de Rafael Correa. Pero también es importante decir lo siguiente. Luis Carlos Galán en Colombia, asesinado por Pablo Escobar. Luis Donaldo Colosio, asesinado por el Señor de los Cielos en México. En México. Luis Donaldo Colosio. A solicitud, no puedo decir eso, pero a solicitud de otro que después fue presidido. El Señor de los Cielos en México. Y entonces tenemos el caso ahora de Fernando Villavicencio. Yo no recuerdo otro candidato, no lo recuerdo, que haya sido asesinado antes de las elecciones. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado, pero saliendo de su mandato. Pero algo importante aquí, en mi lucha por la legalización de la droga, es decir lo siguiente. Los últimos tres candidatos en América Latina, Fernando Villavicencio, Luis Donaldo Colosio y Luis Carlos Galán, fueron asesinados por el narcotráfico. El narcotráfico en la lucha más absurda de la historia de América Latina y de Occidente. Una mierda de lucha que lo que provoca es de derroche de recursos y sacrificio de muchísima vida y muchísima violencia y muchísima corrupción. Dicho esto, vamos a ver los videos para poner este tema en contexto. El primer video que vamos a ver es el video de cuando amenazan a Fernando Villavicencio y él dice, parafraseando a Antanas Mocos, cuando Antanas Mocos, el mejor alcalde de la historia de la humanidad, era candidato a la presidencia de Colombia por la ola verde. Y le dijeron que se ponga un chaleco y él se puso un chaleco y lo llenó de hoyo. Y dijo, yo no tengo miedo. A mí nadie me quiere matar porque yo no promuevo la violencia. Y andaba con un lápiz en la mano. Porque él decía a Antanas Mocos que lo que necesitaba la sociedad española era educación. Un tipo maravilloso que no pudo seguir en política porque lo afectó una enfermedad autoinmune cognitiva. Creo que Alzheimer o Parkinson, una cosa de esas. Entonces, parafraseando a Antanas Mocos, Fernando Villavicencio dijo que su chaleco antibala era el pueblo. Vamos a ver lo que él dijo cuando empezaron a amenazarlo de manera oficial en Ecuador. El de Sinaloa me refiero alias Fito en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Ahora vamos a ver, ese fue el primero. Ahora vamos a ver cuando él dice que su chaleco antibala era el pueblo, que él no tenía miedo y que no iba a usar chaleco antibala. Vamos a ver. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son, ustedes son mis chalecos antibalas. Yo los necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme. Bueno, después de ser amenazado por alias Fito, que él menciona, ubica y define como líder del cartel de Sinaloa en Ecuador, entonces, él dice que no se va a poner chaleco, que lo sigan amenazando y ocurre lo impensable, que es lo que vamos a ver ahora saliendo de una actividad precisamente en la capital de Ecuador. Vamos a ver. Evidentemente, evidentemente el sicario estaba parado justo enfrente o al lado del vehículo. Eso es súper raro porque se supone que este tipo estaba bajo amenaza y tenía un equipo de seguridad. De hecho, hirieron a nueve, pero a él le metieron tres disparos en la cabeza. Entonces, el resto de la seguridad de él ataca al atacante y lo hiere. Coño, pero en vez de salvarle la vida para poder descubrir todo lo que hicieron fue que en vez de llevarlo a un hospital, lo llevaron a una comisaría. que en Ecuador se llama destacamento de la comisaría. Y el tipo, cuando llega a la comisaría, parece que en el camino lo terminaron de matar. Y lo llevaron al hospital y en la ambulancia murió. El sicario colombiano. Lo identificaron a él, ahí está. Lo tienen ustedes detrás. estipiado, porque no quiero poner esas escenas. Y entonces lo llevan al hospital, en ambulancia, después que lo llevan a una comisaría. El tipo se le murió. Ahí estaba toda la información. Obviamente hay muchas cosas raras porque un equipo, un equipo, un exministro, que andaba con Fernando Villavicencio y otra parte de su equipo, no salió con él por el frente del edificio donde estaba el sicario. Salieron por detrás. Y no les pasó nada. Otra cosa sumamente extraña es, sumamente extraña, es que dejaran parar tan cerca esa motocicleta cuando este tipo estaba bajo amenaza. Hubo un equipo muy deficiente. Él había dicho como que el gobierno no lo estaba protegiendo, pero en realidad yo no creo que el gobierno tuviera nada en contra de él porque el gobierno y las posiciones del movimiento construye de Fernando Villavicencio son más afines ideológicamente que el gobierno y la oposición. El enemigo del gobierno que lo está sacando del poder es el partido de Correa, el partido de Rafael Correa, que se llama Revolución Ciudadana. Ese es el enemigo del gobierno. El enemigo del gobierno no era la víctima Fernando Villavicencio. No lo era. Entonces, él se quejó de la falta de protección, etcétera, pero él tenía un discurso demasiado violento. Y prueba de ese discurso demasiado violento es el que ustedes van a ver ahora cuando él acusa a miembro del partido de Correa de estar vinculados a el hijo de Gustavo Petro que está siendo procesado en Colombia por uso de dinero en la campaña electoral de su padre. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente, esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Tai Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante, alias el hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia aparece, junto a Nicolás Petro, Tai Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raisa Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raisa. Este es un caso gravísimo. Más aún, considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Bueno, ahí vieron ustedes la denuncia de Francisco Villavicencio a la denuncia a el Partido de Revolución Ciudadana de Correa y de la candidata Luisa González. ¿Qué es lo que dice Villavicencio ahí? El malogrado candidato, que el mismo candidato de Petro era el mismo candidato. Es el mismo candidato de Luisa González y quedó candidato del Movimiento Revolución Ciudadana. Candidatos a la Asamblea fueron los que ayudaron al hijo de Petro a llevar dinero de Colombia para Ecuador. Después de Colombia y Ecuador hacen frontera y han tenido muchísimos problemas en el pasado. El tema es que está muy contaminado eso ahí. Y ese discurso tan violento, tan directo contra el presidente, el candidato Francisco Villavicencio, contra el correísmo, haría pensar que el correísmo quería deshacerse de él. Pero eso sería absurdo por varias razones. Pero antes de entrar en las razones, yo quiero que ustedes vean la última tiradera de Francisco Villavicencio con el presidente Correa en un post de Twitter que publicó él y que Correa le respondió. Vamos a verlo y vamos a leerlo. Ustedes ven eso ahí. Entonces, dice Fernando Villavicencio, ¿me pueden explicar si está permitido hacer campaña con un delincuente prófugo refiriéndose a Rafael Correa? ¿Pueden responder o van a seguir calladitos? Y taggea a tres personas. El presidente Correa le responde diciendo, el único delincuente eres tú y el único prófugo fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando muerto de miedo incluso trataste de disculparte de tus infamias? Eres un cobarde sin vergüenza. Pronto se te acabará la fiesta. Los corruptos siempre fueron ellos. Ese pronto se te acabará la fiesta. Yo no creo que tenga que ver con una amenaza a la integridad de Villavicencio. Yo creo que ahí el presidente Correa se refiere a que faltan 10 días para las elecciones. A eso es que para mí se me. Y lo digo por lo siguiente. Rafael Correa, yo digo que es un político emocional, pero no es un asesino. No lo es. Ni es un asesino ni creo que fue a un corrupto. Ese tipo sacó a Ecuador del desastre y del desorden. Y entonces ahora por eso va a volver al poder. Por eso que va a volver. Va a volver al poder. Y ya su partido tenga el poder a nivel municipal, congresional. Entonces yo no creo que Correa. Correa nunca actuó así. No tiene la mano manchada de sangre. Tú puedes estar en desacuerdo o en acuerdo con él, pero no es un criminal. Y es la otra razón fundamental. Correa está en el en a una a 10 días de ganar las elecciones con su candidata. Con su candidata, Luisa González. Se va a poner a matar gente para alborotar el escenario. Es un diparrate. Trata de vincular a Correa con el asesinato de el señor Villa Vicencio. Ahora, el señor Villa Vicencio había denunciado públicamente que estaba recibiendo amenaza de un tal alias Pito del cartel de Sinaloa. Y aquí es que surge lo interesante. La pregunta clave del millón. ¿A quién le conviene la muerte de Fernando Villa Vicencio? ¿A quién le conviene? Le conviene a alguien que quisiera enturbiar las aguas del escenario electoral de Ecuador para pescar en Río Revuelto. Entonces, por ahí hay que hay que indicar. Es más, yo no creo que haya sido el narco. No tengo lo suficiente argumento. Si encuentro los argumentos, ahora han llamado al FBI. El presidente Guillermo Lazo llamó al FBI para que el FBI ayude, porque América Latina no tiene ni capacidad de investigación. Así como México tuvo que entregarle al Chapo a Estados Unidos porque no había cárcel para el Chapo en México. Entonces, vamos a ver si el FBI dice algo coherente. Mientras tanto, ¿a quién beneficia el crimen de Fernando Villa Vicencio? Bueno, hay varios candidatos. Hay uno muy importante que se llama Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner fue vicepresidente en el gobierno pasado de Lenin Moreno, otro enemigo de Correa, que era correísta y luego se le cambió porque ganó con el apoyo de Correa. Por eso ganó. El que está discapacitado en silla de ruedas es un traidor. Ese se le viró a Correa después de ganar las elecciones y lo persiguió. Lo persiguió y ganó por él, con el apoyo de Lenin Moreno. Entonces, Otto Sonnenholzner estaba empatado en las encuestas con Fernando Villa Vicencio. Entonces, yo no estoy diciendo nada, pero por ahí pudiera haber un interés porque obviamente el gobierno no está participando en las elecciones. Pero a quien le convenía armar un lío en Ecuador es al que estaba abajo. El que está arriba no armar lío. El que está ganando no pelea. Y por eso yo descarto que el correísmo Luisa González o alguien de Revolución Ciudadana haya estado detrás del asesinato de Fernando Villa Vicencio. Ojalá que el FBI con capa de Superman pueda ir a Ecuador y responder la pregunta del sí. ¿A quién convenía la muerte de Fernando Villa Vicencio? Un tipo que estaba en quinto lugar con un 13% y que no era una amenaza real de poder, sino una amenaza de discurso por su denuncia violenta contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Contra el narco, contra Correa, contra el gobierno, contra Petro, contra el hijo de Petro, contra los candidatos de la Asamblea. Era un carrito de chocón. Y eso lo aprovecharon para darle un fundazo y que se le pegue a otro. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver qué dicen las informaciones en los días por venir de este lamentable acontecimiento. Yo los quiero dejar con el siguiente mensaje. Con el siguiente mensaje. Nunca lleven la actividad política al plano personal. En política hay adversarios, no enemigos personales. Como dice don Álvaro del Velo, cuando odias a tu enemigo, te afecta el criterio. Somos adversarios, pero enemigos personales, eso genera heridas que nunca cierran. Ojalá que se descubra quién pagó a los sicarios para que mataran a Fernando Villavicencio. Lamentablemente mataron al ejecutor de él, pero cuando allanaron su vivienda, encontraron un arsenal. Ametralladoras, carros robados, fusiles, pistolas, un paquete de municiones. Y hay cinco, seis más. Todos colombianos están presos. ¿Saben qué? Colombianos como los que mataron al presidente haitiano, Jovenel Moïse. Mucha coincidencia, ¿no? Cambio y fuera.